Este jueves a las 9 horas se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad Física y Adultos Mayores en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte, mejor conocido como CONADE. Ahí se ofertan 120 vacantes con la participación de 21 empresas, de acuerdo a lo que dio a conocer Víctor Ríos Quiñones, director del Servicio Nacional de Empleo. El nombre que lleva es Feria Nacional para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Ese es el evento al cual estamos invitando a las personas interesadas a que acudan. Nosotros tenemos registradas 120 vacantes con la participación de 21 empresas. ¿En qué giros están ofertándose y qué empresas no sé si se pueda meter gol? Por ejemplo, está Delfi, en la cuestión de industria manufacturera. Están algunas empresas o tiendas de autoservicio como Sam's Club, Soriana, cadenas de tiendas de conveniencia como lo es Oxxo. Empresas gaseras, empresas de limpieza, servicios financieros como Caja Hipódromo, Sanborns, entre otras. Si lo pudiéramos resumir en los tres giros grandes en donde se está ofertando es servicios, comercio e industria manufacturera. Y que aún y cuando es industria manufacturera, tenemos muy buenos resultados de personas que han sido colocadas y que incluso han sido galardonadas como mejores trabajadores en sus centros de trabajo. Nosotros pedimos que se preregistren aquí en la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, o bien que acudan a las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte. Todo el mundo las conocemos como el CONADE, con su comprobante de domicilio, con su identificación oficial, su CUR y las solicitudes de empleo que consideren necesarias llevar. 9 de la mañana, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, va a haber, insisto, 21 empresas participando y pues ellos se darán cuenta cuál les gusta más, cuál les conviene más, y pues invitarlos a que lleven el número de solicitudes al que quieran acceder. ¡Gracias!